Daphne Hace algunas eras existía Daphne, quien era una driada, ninfa de los árboles, hija del dios Peneo, dios de los fríos. Daphne era una ninfa sin muchas preocupaciones, y no había mostrado ningún interés amoroso en algún pretendiente. Ella prefería vivir en los bosques y dedicarse a la casa como la diosa virgen Artemisa, la hermana de Apolo. Sin embargo, un día todo eso cambiaría. Apolo, dios de la luz, el giro con arco, la verdad, la música y todas las demás artes, era hijo de Zeus y Leto y hermano de Artemisa, diosa de la casa. Era un joven extremadamente apuesto y atlético, encarnaba el máximo exponente de la belleza masculina y la habilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!